Aquí estamos de vuelta a Battlefrontianos con el Star Wars Empire at War, con la campaña. Campaña que no conquista Galactica, diferenciemos de la rebelión, es decir, story driven. Tenemos una misión que es conquistar Fresia o por lo menos llevar a un grupo de soldados para que al final se escape con los modelos de X-Wing, los prototipos que luego servirán en un futuro a la rebelión. Bueno, vamos a ampliar la economía. De momento vamos bien de eco, pero venga, sí, vamos a trabajar un poquito más. ¿Qué tal vamos de edificios? Tengo full eco, ¿eh? Full eco. Me voy a sacar toda la buena pasta con esto. Y de momento pues estoy reclutando un montón de unidades, voy a sacarme un pedazo de ejército. Vamos allá, ¿por qué no? Total, tampoco voy a hacer nada así muy especial, salvo si en algún momento sacarme flota. Voy a por corbetas corelianas. Solo puedo hacer Z-95 como posible caza. Construcción finalizada. Pero venga, vamos allá. Tengo money, vamos a utilizarlo. De momento he mejorado las bases y tal. Voy a sacar así como mucho ejército y voy a hacer cosas antes de continuar con el tema de Fresia. Importante, hemos conquistado Corriban en este primer episodio, en este episodio anterior. De hecho ahí sí podemos mejorar una base espacial. Y bueno, esto para pillar un poco más de fondos y tal. Pero realmente, bueno, pues si queremos conquistar Fresia antes o después, es cuestión de llegar con nuestra flota y a por ello. Me habéis recordado una cosa que es totalmente cierto por cierto. Y es que puedo atacar Fresia con un grupo, bueno, Fresia u otros planetas a modo de inserción táctica con más de 3 unidades. Puedo llevar 3 que sean militares y luego tener al comilenario y a C3PO esperando en el espacio. Bueno, que serían 5, 2 héroes y 3 unidades de tierra. Pero bueno, esto es un asalto normal, así que podemos entrar con todo esto y sencillamente haciendo acopio de unidades y vamos a ver qué tal. La anterior vez nos salió bastante bien, o sea, al final no lo conseguimos, pero nos salió bastante bien a la hora de llevar a C3PO, R2D2 y tal. Porque pueden hackearte las torretas. Entonces si no utilizan algo bastante guapo, esas torretas turbo láser al final. Vamos a mandarnos soldados. Vamos a llevarlo todo. Y el resto de flota para proteger a los que ya teníamos por ahí. Entonces, con esto vamos a poder no sacar un bombardeo orbital, pero por lo menos si vamos a poder bombardear con alas y tenemos un montón de cosillas, hasta vehículos preparados para el ataque. O sea, aquí como podéis ver, no vale, en la campaña no vale. A diferencia de en la conquista galáctica, en la campaña no vale la acción automática. Tienes que jugar la partida. No hay resolución automática. Bien. Ahí lo tenemos. Totalmente preparado estoy. My body is ready. Vamos a sacar a C3PO y compañía y demás. Y creo que aquí me esperaban torretas anti-infantería. A no ser que las vayan a crear justo ahora. En cuyo caso vamos a sacar algo de infantería para tanquear y baitearles. Oye, ¿es mi imaginación? A ver, 5, 5. No, vale, sí, digo, es que a lo mejor no cuestan en plan población los droides. No, sí, sí, espérate. Sí, es cierto, no cuestan población, tío. La leche, o sea, 3 de infantería, 2 de tanques, son 6 unidades en total, no 5. Bueno, los pilotos hay que protegerlos muchísimo, ¿vale? Porque son los que tienen que llegar hasta los objetivos y son de papel. Así que, vamos a por ello. Tenemos que ir todos juntos y rezar, ¿vale? Toca rezar porque hay que pasar a través de estos... De estas turbolaser. Podemos reparar un vehículo. Y podemos capturar una turbolaser. ¿Vale? Así que vamos a por ello, vamos a intentar capturar esta. Bueno, capturar, más bien desconectar. Pero me vale. Ahí estamos, por favor. Ahí estamos. Corre, corre, corre. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Ruego con los vehículos, los vehículos que pasen. Los vehículos que pasen, por favor. Me cago en la leche. Bueno, aquí estamos. Contra dos torretas anti-vehículo. Correcto, no. Aquí voy a bombardear directamente, ¿eh? Repárame esto. Rápido. ¡Joder, no! G3PO R2D2. Vale, ahí está. Vale, ahí está. Nos hemos cargado el asunto. Torreta afuera. Vámonos. Necesito más vehículos para detener el avance de los tanques que están ahí. Aquí, pilotos. Aquí, pilotos. He perdido un piloto, ¿eh? Pero bueno, son cuatro pilotos para cuatro X-Wings. Eso en mi pueblo es una victoria. Disparad a esto, coño. Disparad. Nada. Bueno, hay uno que me ha muerto. Pero vale. Bueno, no. Y C3PO y R2D2. Se la han palmado contra el tanque TIE. TIE Mauler, creo que se llamaba. Bueno, vamos allá. De momento vamos a matar esto. Y ahora en un rato... Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Nada, he venido... He venido, pero con muchísimos más. Con muchísimos más. Vamos a ver si podemos ir con los tanques. Hagamos una cosa. Primero vosotros, fuera de ahí. Fuera de ahí porque es que no. Me vais a taponar el avance. Vamos a... ¡Hostias, hostias, hostias! Joder, otra turbo láser, tío. Pero... Va, pues ya sabemos a dónde tiene que caer el siguiente bombardeo, ¿no? A no ser que asaltemos con la infantería, que es otra posibilidad, ¿no? Pero yo no lo haría. Joder, tío. Con los TIE Maulers. Y quiero recordar que se llamaban así, ¿no? A lo mejor me lo estoy inventando. ¡Cuidado! Joder, con la turbo láser. ¡Me cago en Dios! Venga, ese bombardeo... Ese bombardeo. Vamos a sacar más tropas. Cuidado, coño, con la turbo láser, macho. Que no te expongas. Parece que son tontos, joder. Vale, bien. Vamos a meter el bombardeo aquí para acceder luego por las antiaéreas. Vale, muy bien. O sea, se ha encargado mi... Mi I-Wing. De puta madre. Porque lo primero... Tío, el bombardeo siempre va por el lugar más difícil. Por el camino más largo, joder. Pues a ver cómo, coño, llego hasta ahí. Se me voy a ca... ¡Joder! Qué pesadilla, coño. Voy a pillarme... Dos de lanzamisiles Plex. Vamos a por ellos. ¿Y de dónde me están sacando las unidades, tío? ¿Cuántas tienen? Vale, ahí está. Les limpiamos un poco. Lanza misiles. No sé si podré dispararles desde abajo. Lo dudo mucho. Pero voy a ver si puedo ir a por esas torretas antiaéreas. Bueno, aguantadme ahí. Correcto. Nos venimos. Al asalto contra la infantería. Aquí de momento aguantamos. Vale, perfecto. Lo importante es que por aquí no pasen como si fuera esto su casa. Que realmente lo es. Vamos a bloquear el daño si fuera posible. Vale, entonces. Lanza misiles. ¿Dónde coño estáis? Por aquí. Venga. Rapidito. Este punto juego mola un montón porque es que es como un Total War de Star Wars. Aunque se está desarrollando también una modificación de Star Wars para el Rome 1 Total War. Que aparentemente la van a pasar al Rome 1 Remastered. Entonces tendrá mejores gráficos. Toma. Ah, TST a tomar por culo. Perfecto. Precioso. Vale. Vamos a ver si los lanzamisiles... No, no. Los lanzamisiles no pueden disparar desde ahí. Es que... El mapa es jodido, eh. El mapa es un por culo. Venga, vamos. Vámonos. Espérate. ¿Llega o no llega? Llega, eh. Llega. Pero muy malamente. Vamos a dejar ese pavo ahí. ¿Llega o no llega? Sí, comandante. ¿Llega o no llega? ¿Llega o no llega? ¿Llega o no llega? ¡Llega o no llega! Vale. Lanza misiles contra vehículos. Muy bien. Aquí, sin embargo, me están reventando. Muy bien. Me han matado todo al final. Más lanzamisiles que esta gente me aprende. Vale. Venga, unidades. Adelante. Adelante. A ver qué encontramos por aquí. ¡Llega o no llega! ¡Llega o no llega! Vamos, de camino. Tenemos más torretas antiáreas en esta posición ahora que lo veo. ¡Wow! Pero qué puta vuelta más enorme que me acabo de dar, colega. No, 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 no. Pues espérate. Me quedo aquí y sacamos más unidades. Vale, vamos a por la torreta anti-infantería. Luego nos encargamos de las demás. Vale. Pues aquí con esto podemos sacar todavía más unidades. Muchísimas más. Mucha, mucha infantería. Con muchos, muchos misiles. Ya tengo 10 unidades, ¿eh? Ah, yo creo que la clave estaba en este puesto, en esta posición. ¡Joder, venga! Un poco más de regalo, ¿no? No me jodas. Vale, ya me encargaba de todo esto. Vamos a bombardear esto. Venga, por favor. A la sí. Muy bien. Muy bien. Se convirtió en Chocapic. Ahora sí podéis salir, amigos. ¿Me da a mí? Ah, tenemos que reventar el resto de... de torretas. Pues espérate un momento. Vamos directamente con los vehículos que van a llegar antes. Dale vida. Bueno, espérate. ¿Tenemos una torreta? Ah, no. Me las he cargado porque, claro, les he dejado sin energía. Importante. Ahí está. Lo tenemos. Torretas antiaéreas fuera. Ahí está. Vamos a retirar a los Z-95. Ya tenemos X-Wings. Pues esta es una misión que me encanta, de verdad, de la campaña de el Star Wars Empire at War. No recuerdo si jugué entera la campaña de la rebelión, pero sí me acuerdo de esta misión, que es como la primera misión importante y está muy guapa. Y fijaos, ya empezamos en Alderaan con unos cuantos X-Wings. Pues al final, quieras que no, cinco unidades. No está mal. Yo no sé si me ha convertido los Z-25 en X-Wings o que ha hecho, pero vale. Esas habilidades pueden ayudarnos, pero me preocupa por los ciudadanos de Frasier y Incom los científicos. El Empire puede hacer un ejemplo de ellos para mantener otros sistemas en línea. Bueno, entonces vamos a comenzar a defender de Frasier. No podemos dejar que eso suceda. O sea, aquí, Mon Mothma está diciendo que no se puede atacar directamente al Imperio. que no está guay abandonar a la gente que les apoya y demás, pero que hay que elegir el momento adecuado para golpear. Bueno, pues ahí está. Ahora, el caso es que ahora tenemos que ir a Kessel para rescatar a los científicos. Creo que están hablando de aquellos que han participado en la obra del X-Wing. Así que de momento nos llevamos esto. Partimos desde Corriban y vamos a por todas. Aquí va a haber combate sí o sí contra el Imperio, parece ser. Vale, o sea, tengo que darle con... con los I-Wings. Voy a pasar con todo hacia el aclamador. Es que tengo una pedazo de flota, en verdad. Ya tengo la flota al máximo. Una armada con C-195. Esto me lo cargo ahora, ya verás. Verás tú, verás tú. Qué risa. Vaya flotilla rebelde más guapa. ¿Se van a comer una? A él aclamador no va a sobrevivir. Es demasiado. Vamos a ir a por el objetivo también. Vale, estamos metiéndole el cañonazo de iones. O misiles de iones, como sea esto. Torpedos de iones. Y ya tenemos lo que queríamos. Voy a intentar cargarse todo esto. Nada, nada, no pasa nada. A por la nave. Este está fuera de juego ya. Vamos. Vamos con cuidado. Venga, pero gira, hijo de puta. Vale, muy bien. Recogidos. Nada. Jodidísimos. Estas naves ya no son las nuestras. No son las que nos interesan. Vamos. ¿Cómo? ¡Ah, LOL! ¿Pero qué cojones? O sea, me estaban disparando. Yo pensaba que había recogido todo lo que tenía que recoger. O sea, resulta que tienes varias, como varias oleadas de supervivientes. ¿Me estás jodiendo? Va, tío. No te preocupes. Joder, te lo hago fácil. Pero, coño. O sea... ¡Qué falso, tío! Estoy por pillar esto. Ir solo con unidades de bombarderos y de corbetas. O sea, aparentemente me he cargado a los rehenes. ¿No? Pero que no, tío. Me estaban disparando con la nave. Pensaba que ya habíamos hecho el trabajo. Sí, 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 sí. Ya me ocupo, ya me ocupo. Ahora venimos cargados de corbetas corelianas. Porque con esto voy a... Voy a meterle, pero bien a lo que sea que me encuentre. ¿Tú sabes la potencia de fuego que es esto? Las corbetas están especializadas contra cazas. Pero precisamente como me vienen con muchos cazas también, voy a wipearlos, pero no sabes tú cómo. Voy a venir a lo bestia. Veamos. Ahí está. Corbetas, rapidito. En teoría el aclamador va bien contra corbetas, pero es que son muchas, tío. Vale. Entonces fíjate el daño que está recibiendo el aclamador. Rapidísimo. Muy bien, muy bien. Y ahora, amigos, todos a por el aclamador. A ver cuánto me duran los X-Win. Digo, los TIE Fighters. Entre nada y menos. Otra ronda. Vale, muy bien. Entonces, por aquí. Destructores estelares. Bueno, más bien cruceros. Cruceros. Pero, ¿qué hay? Nos vamos. Ahí está. Había cruceros Victoria. Y yo creo que podría haber destrozado lo que me hubiesen sacado. Hemos perdido tres bombarderos, nada más. Hemos perdido tres bombarderos. Muchos en el Empire creen que esta arma traerá un fin a la Alianza una vez y por todas Si esta arma existe la encontrarán y destruirla Solo esperamos que sea tan fácil En cuanto miramos a estos rumores recibimos más gritos de ayuda de los sistemas próximos Tenemos que tomar pasos para asistirlos contra el Empire Se está comentando que hay rumores de un arma de destrucción masiva o sea, estos antes de Rock One R2, creo que tenemos más necesidad de tus servicios Por cojones, tiene que ser antes de Rock One y un pico antes porque la estrella de la muerte la primera no está todavía terminada y acaban de pillarse los X-Wings Entonces Ahora mismo nos está comentando me imagino que es una especie de introducción del hecho de que utilizando a R2D2 y a C3PO podemos robar tecnología imperial nos vamos a un planeta que sigue imperial entonces ellos desaparecen y te traen un siguiente nivel tecnológico o una unidad o tal es la mejor manera de obtener esa información ¡Oh, Dios mío! ¿Será peligroso? Relájate, 3PO te descargarás tus circuitos y no tenemos tiempo para que seas de comisión Registro de la misión actualizado Entonces ahora mismo una acción de robo a un planeta imperial en este caso sería Mon Calamari ¿me está apuntando? Bueno, pero para eso necesitamos que lleguen C3PO y R2D2 que se estaban tomando unas vacaciones fijaos arriba a la derecha están que les perdimos perdieron la vida en Fresia y les estamos reconstruyendo cuando pierdes un héroe tardas tiempo en tenerlo de vuelta Bien entonces ahora mismo robar o sea está de puta madre porque la rebelión si lo piensas es una panda de terroristas de asesinos y de ladrones está guay vamos allá a robar bien como tal yo voy a pillarme las cañoneras porque las cañoneras corelianas lo que hacen es que lanzan un montón de misiles y aunque tengas naves muy 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 pequeñas o sea te valen prácticamente para late game aguantan muy poco pero tienen mucho armamento o sea pueden cargarse naves más grandes con los números suficientes lo que voy a hacer es cargarme al imperio utilizando muchas de estas naves que acabamos de investigar o sea como tengo ya un montón de corbetas corelianas que son especialmente buenas contra cazas pues ya me meto las otras que son buenas contra todo esencialmente entonces ya estoy especializado contra cazas y puedo cargarme a lo que sea que quede por ahí voy a intentar hacer una flota inmensa brutal no se si ahora mismo me dejarían ya jugar un poco con libertad vemos que tenemos no se cuantos planetas como desbloqueados en la campaña o sea no podríamos ir a Kha'Ziq no podemos ir a Corelia pero podemos ir por todo este lugar de Quad Bozawi Tatooine me parece curioso porque en Conquista Galáctica o por lo menos en las fuerzas de la corrupción la expansión de este juego el imperio es de color azul y las rebeliones de color rojo si no mal recuerdo pero en la campaña por lo menos en esta primera campaña el jugador es verde y los malos entre comillas son de color rojo 2 ha recuperado las datos del imperio tus acciones han presentado un ejemplo brillante para la alianza braves pequeños droidos la tecnología que has adquirido va a ir un largo para ayudar en la lucha contra el imperio oh oh my gracias vale vamos a reunir a toda la flota vamos a pillar las cañoneras que tengo no se cuantas ya no hemos recibido la inteligencia que esperábamos en esta supervepina el imperio debe haber dejado la información bien bueno los droidos pueden continuar a buscarla en la meantime tenemos otros canales para ir para la información en realidad he sido reluctora de usar de esos simpáticos a nuestra plática pero creo que no tenemos otras opciones voy a contactar a nuestros amigos en el senador vamos a robar más tecnología el imperio está en un estir sobre los eventos que se encuentran en el Kashyyyk parece que los wookies están siendo liberados por un excedente imperio que se convirtió de un roguero smuggler hemos interceptado una transmisión de la planeta no me importa donde se dice que era no está ahí no no lo puedo preguntar ellos están disparando a mí sí sí voy a seguir buscando dentro del corazón de la misma con el episodio 4 esto es antes del episodio 4 antes de rock 1 entonces es básicamente un poco ese ir tentando va conociendo va haciendo alguna cosilla pero no está directamente dentro de la rebelión vale vamos a ver estoy por bueno estoy por mandar toda mi puta flota y ya está pero así tengo no sé cuántas corbetas de sobra no sé cuántas cañoneras ahí está voy a poner en orden como quiero las cosas bueno si paso a través de quad esto va a ser jodido esto no va a pasar desapercibido vale pero en quad no hay nadie en el espacio aquí tampoco así que parece ser que vamos a poder venirnos con todo el ejército vamos allá a lo mejor robo más tecnología todavía con C3PO y demás pero ok de hecho venga vamos a a robar Mastek vale o sea con esto me estoy haciendo todo al final bien vamos allá intentemos liberar Kashyyyk o sea al final tengo entendido que hay varias operaciones de liberación en Kashyyyk y tal o sea de hecho veíamos un poco también Jedi Fallen Order un poco más o menos el tema o sea de alguna forma parece que Chewbacca se ha metido en problemas y bajan solo a liberarle porque está solo ahora mismo y recordemos que claro o sea Chewbacca tiene familia en Kashyyyk o sea no solo es un Wookie como tal sino que bueno tiene a Chichitcook que es un líder Wookie y vive en Kashyyyk vamos a ver si podemos elegir más refuerzos meternos algo más de infantería ok Han Solo que tenía ráfaga de impulso electromagnético y sprint entonces está bien contra vehículos si imaginamos dale caña vehículos joder ya te están fundiendo ya te están fundiendo eh esperad un momento da el sprint ahí está gracias al impulso nos ha disparado un poquito más vamos a reventar la prisión que eso nos va a dar nos va a dar soldados nuevos al menos en conquista galáctica te daba refuerzos porque salen criaturas de dentro y se unen a tu causa bueno en el caso rebelde si eres pirata si eres pirata de hecho no sé si hay algunas criaturas que se te ayudan hay otras que no pero pero por lo general es así las prisiones funcionan a favor de los rebeldes como aguanta la puta prisión colega dios mío esta prisión me recuerda a la base esta de el mandaloriano de los imperiales en el planeta aquel donde había bandidos atacando vamos a pillar una torreta y hacemos que dispare de vuelta joder haya reventado a blastazos en la puerta ¿no? ahí está pues efectivamente nos han salido wukis aquí que de momento están desarmados tío hombre me imagino que a combate cuerpo a cuerpo lucharán ¿no? pero a ver de hecho voy a mandarles aquí ¿no hacen nada o qué? vale por favor proteged eso es que si no me atropellan me atropellan si no los los putos thais estos wow ok hemos asegurado una plataforma de construcción ok vamos 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 aquí la otra prisión tenemos cuatro prisiones todavía que nos quedan oh dios no cuidado que me atropelle no es que van a atropellar tío es que van a atropellar cabrones si bombardeo ahora no te jode bombardeo ahora da la mierda hey wings ocupaos ahí está y con esto ya en teoría deberíamos tenerlo vamos a pillarnos un tanque de Bacta para curar a Han Solo porque madre mía como nos lo han dejado vale pasamos a ver que hay por aquí construcción finalizada a estos buquis si no es para tanquear no valen para nada eh se aguantan pero no tienen armas ya me he curado ya me he curado ya me he curado pues no sé tirados de ahí o algo vale vale vamos por aquí misiles plex adelante adelante vamos a movernos muy bien vale vamos a sacarnos tanques otra de tanques buenamente por aquí nos vamos perfecto vamos a capturar vamos a capturar esto y vamos a venirnos por aquí y vamos a hacer más de lo mismo vamos a capturar esta zona no no cuidado hostias vaya explosión hijos de la gran puta vamos a bombardear por ahí retírate Han se la hemos devuelto tanques adelante elige tus refuerzos lanzamisiles plex al máximo de la capacidad de las unidades copy I copy D2B over se llamaban así ¿no? lanzamisiles plex me lo estoy inventando madre mía que memoria chaval efectivamente sí no me lo he inventado orgulloso lo tenemos por ahora paciencia eh eh ah que ya tienen ballestas debe ser porque he pasado cerca de de las casas de los wookies o que ojo ahora ya si están armados ahora que que preparen el culo para semejante vergazo vale y ahora podemos bajar todavía más tropas o sea los nativos de Endor y de Kajik y también de Geonosis están siempre a favor de la rebelión en este juego en este juego estamos quizás en lugares equivocados lo tenemos justo al revés pero bueno es igual los ATST se están pillando muchísimo muy buena posición aquí esto lo vamos a abrir fácil y a todos los lanzamisiles pasos por aquí vale espérate la torreta fuera muy bien pretendía cargarme a esa infantería y a este otro sitio al mismo tiempo pero elige el lado de bombardeo como le da la gana venga nos cargamos esto con misiles aquí tenemos todavía más Wookiees o no así no vamos con todo y ya está toma por culo go aquí me están saliendo más Wookiees espérate ahí está ahí está con armas sí señor sí señor o sea es eso o sea coges a los Wookiees los llevas al árbol Wookiee más cercano o tal y y te sacan armas vale estupendo entonces a estas alturas tú por allá venga todos arriba y los Wookiees restantes por aquí a por armas vale bien y así es que hay luego tanto Wookiee en la alianza rebelde recordemos que en la saga Battlefront tienes al Wookiee como un cuerpo de élite precisamente por esto porque rescatan muchos Wookiees y muchos se unen a la rebelión ahora ya efecto de bola de nieve esta fortaleza nos la cargamos rápido esta prisión se nos va vamos a capturar esto de paso si es posible ya está ya sobra se ha rescatado a Chewbacca o que muy bien creo que luego a Han Solo le veíamos más en las fuerzas de la corrupción control planetario activado muy bien tú fíjate o sea la rebelión son terroristas habíamos comentado que son ladrones y también son contrabandistas así que muy bien mientras uno de sus miembros contrabandea ahí un poquito de droga asesinaron a cuanta gente hacen reventar bases espaciales son los buenos ojo cuidado no os equivoquéis que son los buenos vale entonces en construcción esto es lo mejor ahora está comentando que hay una fuga de información porque un pirata le está vendiendo información al imperio y eso es porque los rebeldes tratan con piratas o sea vamos a ver recapitulemos terroristas asesinos ladrones contrabandistas y piratas es que son la crem de la crem bien entonces ahora mismo teníamos objetivo un poco lejos que me da un poco igual porque voy a llegar sí o sí con toda la flota si me los encuentro me los encuentro y además quiero luchar esas batallas lo vais a ver voy a reventar al imperio galáctico porque voy a llegar con todos mis fucking cazas oye ¿por qué cojones no han salido de inicio no 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 a ver los 195 la próxima vez vengo solo con putas corbetas te lo juro por dios para que no salgan cazas al combate a ver que están bien los cazas pero al fin de cuentas concentras una menor cantidad de de puntos ¿no? va a pillar va a pillar esta es una muy buena fuerza la verdad los 195 bueno ahí están son un poco mierder pero al final entre todo esto voy a hacer el trabajo igual venga 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 una reventadita buena bueno si que tengo si tengo algún alguna callonera cuidado si tengo pocas han entrado en el inicio de la partida de la batalla pero pero si ahí están vale bien el problema es ese que hay algunas naves que son de puto papel pero precisamente ahora saco todas las que me interesan y verás tú los misiles como empiezan a volar ahí 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 están los misiles los misiles eso es eso es mira 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 esto mira esto boom se convierte en chocapic precioso elige tus refuerzos lo malo de esta idea es que es casi imposible no venir con bajas pero bueno wow si es que los C-95 ya amanecen muertos me recuerdan al poder de la fuerza 2 la la batalla de de camino los cazas rebeldes de esa época dios mío como se los tumba los TIE vale y ahora con no sé cuántas corbetas y cañoneras pues no puedo aguantar esta para que la veáis es la cañonera coreliana pues es muy ligerita creo que aguanta incluso menos o me da la sensación de que aguanta menos que que una corbeta coreliana normal al uso pero está brutalísimo a ver tú retírate porque si no te pierdo y no me da la gana utilizamos a las corbetas para proteger a las cañoneras y las cañoneras meten los misiles que atraviesan los escudos y van reventando cualquier cosa igualmente esto bueno pues quieras que no tampoco era una base pequeña o sea es así nivel 2 creo que es no es nivel 1 tenía guarnición parece ser ahí está mira como cae cada misil ahí pum 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 uy uy vale ya está está hechísimo y cap se parte la base imperial muy bien he perdido no pocas unidades pero en verdad a ver estos son 2000 puntos 2000 puntos 1000 y 1000 son 6000 lo mío son como 1000 1000 Hombre, contando con la hemorraia A lo mejor ha salido así, así, ¿eh? No hemos ganado por mucho, pero... Pero bueno, ahí estamos Vamos a pillar todo esto Y Bozawi nos lo hacemos automáticamente, espero Vamos a mejorar lo que tenemos Vamos a meter más economía Esto automáticamente Pues automáticamente sale mal Vale, vamos a por el pirata Wow, otra batalla Muy bien, vamos allá A ver qué pasó, güey Esta vez con más cazas, ¿puede ser? Hostia, esta base es más grande, ¿eh? Lo bueno es que podemos... Podemos avanzar desde la nebulosa Porque somos unidades así pequeñas y tal O sea, aquí... Vamos con toda la ventaja, pero... Y voló ¿Qué coño ha sido eso? Ah, vale, espérate un momento Vamos a por... Este crucero de misiles Que no se salga con la suya O sea, parece que en este momento de la campaña Ya nos dejan un poco más libres, ¿no? Ahí está Ah, este interruptor no nos va a dejar escapar Pero es que yo no lo voy a dejar escapar a él Ese es el principal problema para esta peña Fíjate cómo está comiendo Vale, vamos a ver Qué más refuerzos Ahí está Corbeta y dos cañoneras A veces Se raya un poco esto Vale, con... Muchas ganas aquí, por favor Vamos a por... Aquí el sitio Aquí me hacen falta bombarderos, tío Pero bueno, venga Más cañoneras Vamos a ir a lo bruto Al final me voy a cargar la puta base de lo bruto Venga, 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 venga Deberíamos de disparar al generador de escudo, en verdad A ver si pudiera ser Que las corbetas les falta potencia de fuego O para hacerse una base Entre todas pueden, pero... Vamos a ver los cazas Ahí está, nos cargamos los cazas, por favor Aquí me están pegando Venga, a ver la puta base, joder Cuando queráis, eh Cuando queráis Quiero reventar el generador Vamos Ahí está Gracias a las cañoneras Puedo atravesar los escudos Y hacer daño directo sobre objetivos importantes Pero si me cargo el generador de escudo Pues... Ya tenemos parte de la tarea hecha Fijate que una base de este tamaño va ganando continuamente tropas Las va llamando Yo creo que me van a dar por culo, eh Tiene pinta de que me van a dar por culo O sea, le tengo dominado Pero me sigue lanzando misiles de protones Y así hasta que me jode las cañoneras Y me quedo sin potencia de fuego Aquí la gracia sería que le dejases sin escudos Si no, no Vale Vale Vamos a por ese generador No, tío No, tío Justo me han jodido el... No Me han jodido la cañonera Justo cuando estaba... No No, vámonos Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos Aquí la hemos cagado Se nos ha muerto la cañonera Justo cuando estábamos cargándonos el escudo Así no Así no, tío Cago en la leche, tío Vámonos Retirada Abortamos misión Preparando salto a la velocidad de la luz Que base mastocha, tío Me están pidiendo venir con naves muy pesadas, esencialmente Ese es el mensaje Se puede con cañoneras, sí Puedes tanquear un poco con las corbetas Y que las cañoneras redestruyan luego ya el escudo Pero es que no me esperaba para empezar una base tan grande, tío Habrá que robar más Efectivamente Ahí hemos robado naves pesadas Vale, naves tochas Pues ahora le damos tiempo a esto No pasa nada Pim pam, pim pam Me cago en la leche Pero ahora está jugando Ahora el imperio sí está jugando en tiempo real Ya no son solo misiones Hostia puta A retirarse Es que es un destructor imperial Es un puto destructor No, aquí lo que toca es Nooo Guay, me atrapa, ¿sabes? No, hay que intentar ir a por estos cabrones He perdido ahí no sé cuánto, tío Espérate ahora Espérate ahora, a ver Necesito Necesito bombarderos para proteger Las bases que tenga en un sitio y en otro Vaya fiesta Vaya puta fiesta Joder Pues Ya podemos seguir trabajando en economía Porque Ah Comenzando construcción Construcción comenzada Se han follado un poco Ahora vamos a ver la máxima velocidad Y aún así No sé qué pasará Seguimos robando Construcción finalizada Pero robar cuesta pasta, ¿eh? No os penséis Y ahora mismo no sé yo si me renda mucho Comenzando construcción Venga, hay dineros Quiero ganar bien por turno Vamos Construcción finalizada Construcción finalizada En llave no metería yo necesariamente más Monmozma alderán Y aquí con esto ya nos hacemos naves pesadas Muy bien, muy bien, muy bien Comenzando construcción La base mejorada ¿Quién me saca buenas bases? No pasa nada Ya se las saco yo primero El imperio no puede desarrollar inserciones tácticas y cosas así O sea, el consorcio de Ezan pasa como le sale de los huevos con toda la flota Los rebeldes pueden pasar con tres o cinco unidades Y... En construcción El imperio no puede pasar con nada El imperio tiene que ir a lo bruto Es full economía, full investigación Ni robos ni pollas Es súper vanila Edificio en construcción Oye, si conquisto Kuat y nos dejamos de polladas Construcción finalizada Estoy aquí esperando a ganar más A sacarme las naves más tochas que se pueda Fijaos que allá donde esté Monmozma Pues más barato es lo que estamos construyendo Entonces ahí... Ahí empezamos... Ahí intentamos hacerlo caro, ¿no? Es un poco como el emperador Se redoblan los esfuerzos Allá donde está Bien, bien, bien Ahora te voy a meter un espamazo de fragatas Que te vas a cagar Con alguna corbeta coreliana Que esté por medio Suficiente Mira, mira Es que además Como el ahorro es porcentual Con Monmozma Pues se nota sobre todo Cuanto más cara es la unidad Toma Ahí está Cuatro fragatas de las pesadas ya Se van a cagar Voy a por Kuat, ¿eh? Kuat, aquí hay tomate Unidad en producción Voy a producir en varios lados a la vez Porque La eco es bastante aceptable La que tenemos ahora No sé si puedo mejorarla Es que voy full eco Esto no puede ser Ir full eco contra el consorcio Por ejemplo Que te va Te va saboteando Te va reventando los edificios Es más complicado Bueno, ir full eco Y ir full nada Porque Te jode Te jode todo lo que puede Yala A lo que estoy ganando por turno ya Lol Unidad en producción Venga Vamos allá Bien, 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 bien Pedazo de flota Ocho fragatas de estas ya A chuparla A chuparla muchísimo Unidad en producción A pillarme algo más Aquí tropecientos bombarderos también Más corbetas Venga, 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 venga Unidad en producción Venga, vamos Venga Buah Verás tú Qué lujo Es que 12 Esto sí que es una señor flota Ya con esto Sin tonterías Con esto ya no me puedes hacer nada Imperio Galáctico Lo siento mucho Son demasiadas fragatas tochas No voy a poder ni sacarlas todas Sí, sí, acción, acción Acción en tu culo Va a ser acción en tu culo Mira, 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 mira Mira qué pedazo de flota Sí señor Bien equilibrada Algo de cazas No sé qué Porque sí Todavía puedo pillarme Cruceros Mon Calamari avanzados Y tal Pero Estos son muy fuertes Son muy duros Son como versiones en miniatura De los cruceros Mon Calamari No tienen cazas Pero Invocan ellos Un poco Todo el poder ofensivo Que es necesario en la batalla Aquí pasamos a través Mientras nos cargamos Los cruceros Tartan No nos van a aguantar Ahí está Focus al Victoria Vamos a mover a Nuestras naves más ligeras Para que estos sean los que vayan tanqueando Acercaos un poco más Vale, ahí está O sea, si entramos con varias de estas fragatas Contra el Victoria No nos aguanta Solo con una más o menos deberíamos de De empatar Así que imagínate con Casi ilimitadas Lo importante es deshacerse de cazas y bombarderos Y eso ya lo tenemos más o menos vigilado Así que bien Fragatas delante Para meter daño Tanquear daño Y solo para vigilar contra cazas Corvetas atrás Vale, muy bien Nos centramos en el edificio Aquí el buen amigo Si perdemos alguna fragata Se siente Sacamos otra ¿A dónde vas, amigo? Se me va mi nave ahí De paseo, ¿sabes? Aquí cuidado con todos los cazas, ¿eh? Hay que vigilar Hay que vigilar, joder Venga, vamos ahí Venga, adelante Parece que cada nave hace lo que el ser de la polla Los tengo en modo caos Venga, vamos Que tengo fragatas de sobra Para hacerme esto Otra fragata Es que es una base grande, ¿eh? Es una base grande Tampoco te creas que va a ser fácil O sea, estoy entrando muy, muy bestia Venga, esos escudos ya, por favor Joder, como aguanta, ¿eh? La hija de puta Dos fragatas nuevas más Más refuerzos desde el hiperespacio Vamos, tú puedes Venga, esos misiles Lo logramos Ya es daño libre Aunque vamos a focuser el hangar Para que no me traiga todavía más bombarderos Tengo una corbeta para proteger a toda mi flota Me recuerda un poco a cómo funcionaban las flotas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los destructores un poco como nave escolta Para que unidades de acorazados o portaaviones No tuvieran que soportar tanta presión de los cazas y los bombarderos Venga, coño, ¿qué es para hoy? Ahora daño libre sobre toda la superficie de la base Cuidado que aquí tenemos una torreta, ¿eh? Esto hay que focusearlo rápido Que si no me va a ir puteando Ahí está Muy bien Ya está Yo creo que ya, con que le demos tiempo a esto Debería estar hecho Ya está, ya está Ya la base debería de estar Totalmente condenada Me ha costado naves, ¿eh? Me ha costado naves, pero Mirad que aquí tenemos otra torreta del demonio Muy bien, muy bien, muy bien Lo logramos Lo logramos Ahí lo tenemos Hemos perdido naves, ¿eh? Hemos perdido la mitad de las naves Es que, Dios Hay que mejorar, también te digo, muchas veces esta base Para llegar a este punto ¿Esto qué es? Esto es una base, creo que nivel 4 o así Creo que sí, ¿eh? Tres como poco Ya está A ver, ¿qué nos hemos cargado? Una estación nivel 3 Tres cruceros Tartan Un crucero de línea Y un crucero Victoria Bueno, está bien, ¿eh? Está bien Joder Pero ya nos podemos poner a hacer Vamos Vehículos Para atravesar aquí a lo vasto Vamos a sacarnos la infantería Y ya con un ejército masivo Le damos caña a esto Nuevas opciones de construcción disponibles Nuevas opciones de construcción A lo largo de una galaxia donde no puedo construir Bien Vale, pues De momento ya estamos Dándole amor Mucha, mucha economía Ah, no, buena pasta Es una buena opción para el comienzo Sobre todo si al principio El imperio te va a atacar poco, ¿no? Lo que sí haría Es concentrar mis fuerzas No sea que me destrocen Cuate tiene que ser importante Casi Lo vamos a proteger Con una base Así a lo bestia Y vamos allá La infantería parece hacerse Mucho más rápido Hostias Me ha atacado el imperio Uff Ah, ok Pues aquí no tengo base Aquí hay que defenderse a pelo Con lo que hay Joder Menos mal que he querido Concentrar la flota No, tío Tienen un destructor estelar Tienen un puto destructor estelar Y mientras no le focusemos Porque podemos pensar que Va a aguantar mucho daño Si no le focuseamos Nos va a dar con todo a lo bestia Vamos a hacer una cosa Objetivos débiles Pero medios Nos vamos acercando Contra todos los cazas Venga aquí Focuseamos Focuseamos Y ahora que tenemos bastante cuerpo Vamos a aprovechar Para reventar el interdictor también Tengo para dos fragatas más Vamos a inmovilizarle Y luego pasamos a otra nave Ahí está Siguiente, siguiente, siguiente Venga, escudos al máximo Cuanto me recuperan un poco los escudos Ahí está Venga, concentramos toda la potencia de fuego Vamos Vamos, vamos, vamos Hay que joderle, pero bien A los escudos Saldremos vivos A continuación veremos De momento se le están bajando los escudos ¿Qué? Ahí viene Nos vamos defendiendo Vale Creo que más o menos lo vamos teniendo El destructor tiene que morir Vamos a por el hangar Subimos los escudos En medida de lo posible Para que no nos vayan desgastando Aguanta, aguántamelo Alguna nave perderemos en el proceso Por supuesto, pero Ahí está Focuseamos cazas Son más difíciles para las fragatas Vale, bien, bien El destructor está jodido ya Lo pierde, lo pierde, lo pierde Escudos de la fragata Vamos O sea, el destructor ya no se puede escapar Ya ha perdido Escudos fuera Bueno, si nos hemos Encargado del destructor Imagínate un crucero Victoria Eso está hecho Aguántame Tanquea, tanquea, tanquea Vamos Esta victoria se va Vamos Tanqueamelo, tanqueamelo, tanqueamelo Tranquila Bien, bien, bien Por lo menos que valga Para aguantar daño Venga, ese Focuse Vamos a acabar con el destructor Tiene todavía unos cañones operativos Y no me hace ninguna gracia A que me revienta A que me revienta al final Vamos a destruir el destructor Será una victoria para nosotros No es barato No se ven muchos por aquí Venga, escudos Vale, te tengo Venga, 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 venga Batería turbo láser Vamos a quitarle la posibilidad de que no se haga daño Luego si quiere retirarse Ya es cosa suya Vale, escudos Tanquealo Buen combate Mejor persona Sí señor Bate de un buen pedazo de like Igual ha sido vuestra batalla favorita de este episodio Episodio número 2 Espérate porque Vamos bien Tenemos un montón de escudo aquí Creo que podemos aguantar Y creo que podemos ganar Pero No cantaría victoria por ahora Ni mucho menos Vamos a centrar todo sobre este Victoria Que no escape Que se quede sin motores Ya está jodido Vale, ya está A la turbo láser Ahora a los demás Al otro pavo Porque con la de iones No va a poder hacer mucho Solo quitarnos escudo Me da igual Ya está Han perdido Hemos ganado Victoria Victoria Ahí estamos Una batalla dura Me ha venido con todo aquí el imperio Lo ha medido Me ha venido Por lo grande Con un destructor Lo tenemos Sí señor Bueno, espérate Que me está sacando Me estaba sacando aquí Torreta El mamón De hecho Dos Nada más y nada menos Eso sí Ha sido una masacre General Pero hemos salido ganando Ha perdido un aclamador Tres cruceros Victoria O sea Solo con eso Ya hemos salido ganando Pero además Un destructor Y luego Cinco de explorador Está ahí Por aquí Lo vamos a dejar Por el momento Episodio número 2 Un abrazo gente Que la fuerza se acompañe Nos vemos Chao